¿Y Federica? Dijo que ahorita venía, pero me encargó que le dijera Vete formando y ni se te ocurra verle el gafete a la cajera Cerdo depravado, mediocre, sacacopia, ganapán ¿Todo eso me dijo? Bueno, yo le metí lo de mediocre, sacacopia, ganapán Pero es que sentí que le faltó furia a la patrona Los hijos son un eterno viacrucis Pero nosotros las madres ¿A qué vinimos a este valle de lágrimas? Si no a sufrir por los hijos Y yo me he sacrificado tanto por ellos Que a cada uno le di su padre para que no se pelearan entre ellos ¡No! ¡Gracias!